Muy bien, gracias. Qué perros, eh. Digo, no ustedes. Los animalitos tan bonitos. Así es, y pues estamos muy emocionados y antes que nada quiero darles las gracias por todos estos comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales. Estamos abiertos a que nos pidan tips, que nos pidan consejos, todo lo que ustedes quieran. Siempre escríbanos y estamos felices de contestarles. Y aparte, estamos muy emocionados porque ya se acercan más los Óscares y yo tengo a mi Óscar personal. Aquí estoy. Lo cual me da mucho gusto. Y bueno, estamos rumbo a los Óscares y ahora vamos a hablar de las películas nominadas a Mejor Vestuario, que estamos muy contentos. Efectivamente, aquí en Qué Madrazo continuamos rumbo al Óscar y estamos muy emocionados porque hoy vamos a platicar justamente de la importancia que tiene el vestuario en las películas. Seguramente muchos de ustedes, si no son amantes de la moda, no se fijan en las películas con lupa como nosotros, pero el vestuario es muy importante por dos cuestiones. La primera es por la línea del tiempo. La línea del tiempo que marca precisamente si es histórico, si es actual y a los personajes los sitúa y a los actores lógicamente los hace meterse en personaje a través del vestuario. Así de importante es y por eso en los Óscares va a tener un rol muy importante esta categoría. Y también la otra es la continuidad, que a lo mejor ustedes no saben, pero bueno, las películas son como rompecabezas cuando se filman, son por partes y después en edición se hace una línea del tiempo, la continuidad y esa la lleva el vestuario. Entonces, por ejemplo, La La Land está nominada como película Mejor Vestuario, no porque el vestuario sea maravilloso, sino porque en edición precisamente es eso, la continuidad es grandiosa. Y aparte, La La Land lo que tiene es que tiene una comunicación no verbal el vestuario muy clara, cuando Emma Stone, el personaje, está feliz, los colores son brillantes, rojo, amarillo, azul, cuando está en sus audiciones o está un poco más deprimida, también cambia el vestuario, entonces esto habla también de la historia. Pero para mí seguramente va a ganar el Oscar la película Florence Foster Jenkins, que es donde está Meryl Streep, porque es una historia de una mujer de Nueva York, de Upper East Side, una mujer con mucho dinero, que no tiene nada de talento y que finalmente, bueno, pues quiere desempeñar en ser cantante de ópera, pero pues como lo hace su gran aliado es el vestuario, entonces aquí como estamos viendo en las imágenes, es un vestuario de opulencia, es un vestuario grandioso y realmente yo creo que tiene pues mucha, mucha fuerza para ganar el Oscar. Sí, también definitivamente yo creo que mi favorito para que gane este premio y una que también me fascinó el vestuario es la de Aliados Allied con Marion Cotillard, que se ve guapísima y Brad Pitt, que bueno, aparte se ve vestido de soldado con un uniforme guapísimo, me encanta porque aparte sitúa muy bien en esta época de la Segunda Guerra Mundial, los vestidos, los colores, los uniformes, me encanta también. Bueno, es que a Marion Cotillard aparte le queda bien lo que le pongan, pero eso es lo que me gusta, que no nada más los vestidos distraen en esa época, sino que van acompañados perfectamente bien del vestuario de época, del peinado de época, los zapatos, todo, realmente eso es lo importante, que todos los detalles se cuiden y en esta película lo hacen grandiosamente. Y una nominación que era de las más esperadas para mejor vestuario es la de Jackie y quiero decirte que es, o sea, fidedigna, me puse a comparar, pueden ver en mis redes sociales también estas fotos de Jacqueline Onassis Kennedy y son idénticos los trajes, idénticos. Sí, eso extraordinariamente bien, es una gran actuación, pero aparte lo mismo, o sea, el gran aliado es el vestuario porque es completamente fidedigno, es pegado a lo que era aquella época y a lo que utilizó Jackie, que es un verdadero icono de moda, entonces yo creo que esta película también tiene una gran opción a ganarle esta tuya. Es de las más esperadas, se estrena el 24 de febrero aquí en México y ¿qué tal? Fantastic Beasts and Where to Find Them, estas películas de Harry Potter, la verdad que siempre están contagiadas de esta magia y el vestuario se deja ver también. Sí, pero aparte sobre todo estas historias mágicas, ¿no? Entonces yo creo que te lleva muy bien con la historia y es un gran vestuario, así es que también, bueno, es una gran, hay mucha competencia, pero bueno, nosotros vimos dos películas que les queremos recomendar cuando estén en cartelera, una de ellas es Fences, que es una gran actuación de Denzel Washington y sobre todo este año en los Óscares es el año de las historias reales, en donde estamos viendo todos esos años 50's, en donde el color de piel importaba mucho y donde nuestros hermanos de color de piel, pues realmente pasaron épocas muy duras y cómo han trascendido con ellas, también como en la película de Hidden Figures, ¿no? El año pasado fue una gran controversia con el hashtag SoWhiteOscars, donde realmente faltaron nominaciones al talento de gente de color y pues este año no se dejó, no se dejó ver así, son muchas las nominaciones y Denzel Washington, espectacular. También la película de Hidden Figures, que es Talentos Ocultos, que se estrena el día de mañana aquí en México, no se la pierdan. Una historia real que me encanta de tres mujeres de color que entran a trabajar a la NASA y que son brillantes y que gracias a este talento sobresalen. Pero aparte, claro, gracias a ellas hoy en día tienen muchos más derechos, así es que es un gran aplauso porque no se había reconocido esta historia y es muy importante, así es que bueno, aplaudamos estas historias y también no dejemos de bailar con La La Land porque va a haber mucha competencia en los Óscares y nos vemos porque continuamos la próxima semana aquí rumbo al Óscar en Quema de Razón. Vamos con Luzma y seguimos rumbo al Óscar juntos. Un beso. Muchas gracias.